El Papa Francisco criticó el viernes tanto a Donald Trump como a Kamala Harris. A bordo del avión que lo llevó de regreso a Italia tras una gira por el sureste asiático y Oceanía, el pontífice respondió preguntas de la prensa sobre varios temas, incluidas las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Francisco se cuestionó cuál de los candidatos es el mal menor entre Trump y su retórica anti-inmigrante, y Harris quien apoya el derecho al aborto. Ambos están en contra de la vida, uno descarta a los migrantes y la otra mata a niños. Ambos están en contra de la vida. No puedo decidir, no soy estadounidense, no voy a votar allá. Pero seamos claros, tanto rechazar a los migrantes como no darles la posibilidad de trabajar o darles acogida es un pecado, es grave. Trump colocó a la inmigración, una de las principales preocupaciones de los votantes según las encuestas, en el centro de su nueva candidatura a la Casa Blanca. Su rival Harris lo acusa de difundir mentiras, entre otros temas, sobre el derecho al aborto que ella apoya. Cuestionada al respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jampier, afirmó que el Papa habla por sí mismo y dijo que no conversó con el presidente Joe Biden sobre los comentarios específicos del Papa. Jorge Mario Bergoglio, de 88 años, recorrió países como Indonesia, Timor Oriental, Papua Nueva Guinea y Singapur, en un viaje que le permitió despejar dudas sobre su estado de salud poco más de un año después de someterse a una importante cirugía abdominal.